Bueno, vamos a hacer un enlace hasta Guanajuato con Carmen Pizano, diversas actividades allá, entre otras la inauguración de la Expo Agua, que dio oportunidad de platicar con varios funcionarios. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues, comentarte que uno de los funcionarios con el que hablamos fue con Arturo Lara López, secretario... En el ojo del huracán por varias cuestiones, el nuevo titular de las ICES, ¿no? Así es, es el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. Le preguntamos primero sobre este caso que heredó del CONCITEJ de las dos extrabajadoras que demandaron al gobierno del Estado por un despedido injustificado, porque a ellas les comentaron, a Antonio Vega, que era el entonces director del CONCITEJ, que sus plazas tendrían que dejarlas, porque venían recomendados del gobernador Miguel Martínez que es Márquez, ocuparlas. Ellas se van a un juicio laboral pidiendo una liquidación justa por los 18 años y 7 años que tenían trabajando en el CONCITEJ. Finalmente sale la resolución a su favor. De hecho, lo que se les ordenó al gobierno del Estado fue la reinstalación de ambas ex-servicidades públicas, pero después también se pierde la posibilidad de liquidar, se las liquidan, pero queda pendiente el pago de la prima de antigüedad. Te repito, en el caso de Rofeícela García era por 18 años, estuvo trabajando por 18 años en CONCITEJ, y en el caso de Ana Marta García estuvo trabajando 7 años. Entonces, bueno, es todo un proceso laboral que se lleva, finalmente ganan y se les tendría que pagar a salario real la prima de antigüedad, pero como no se les había pagado, también sale una orden de embargo para el día 23 de septiembre, es decir, dentro de unas dos semanas más o menos, se estaría embargando a la recién creada secretaría que está a cargo de Arturo Lara López. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con él minutos antes de que iniciara Expo Agua, y ahí él nos comentó que ya está en trámite el pago de los cheques para ambas ex-servidoras públicas. Ahora sí que lo mandaron a platicar con el tesorero Juan Ignacio Martín, como ya le había dicho el gobernador, ¿verdad? Efectivamente. Que es un hueso duro de roer. De hecho, dice que está precisamente en la Secretaría de Finanzas, ya está en la cancha de la Secretaría de Finanzas, el que se les pague a ambas ex-servidoras públicas su prima de antigüedad, que ellos, desde que se les notificó, desde que hicieron la entrega a recepción, y ya después se les notifica el monto, ya estimado por Andrea Leticia Muñoz Chávez, que es la presidenta de la JULCA, ya cuando se les manda cuánto se les deberían pagar de prima de antigüedad a ambas, ellos luego luego hacen el trámite con la Secretaría de Finanzas, pero es en la Secretaría de Finanzas donde están detenidos los cheques. Muy bien. Incluso me preguntabas en uno de los enlaces, creo que fue el lunes, de cuánto ascendía, hasta un poco más de 200 mil pesos entre ambas. Correcto. ¿Qué ni es tanto dinero? Bueno, para la Secretaría de Finanzas, para las CISES quizás sí, porque no tiene mucho presupuesto. Oye, Carmen, bueno, no sé si haya algo más sobre esto, pero también me interesaba mucho si Arturo Lara opinó sobre el caso del plagio denunciado de la Universidad de Guanajuato, tomando en cuenta que es un tema de innovación, puede ser un tema de tecnología para tratar el agua. Esta Secretaría va a impulsar mucho ese tipo de proyectos, pero sería importante que desde el principio hubiera una gran claridad y un gran respeto a la propiedad intelectual, ¿no? Así es. Mira, tengo un inserto donde habla Arturo Lara sobre este tema del CONCITEJ. Y si te parece, más adelante habló muy poco. Muy poco, no quiso entrarle. Digo, entendemos que no hay que tener mucha información, pero yo creo que un primer posicionamiento era importante. ¿Quieres que lo escuchemos de una vez o más tarde? Si quieres, lo escuchamos de una vez, de una vez para cerrar con el tema del CONCITEJ. Ok. Tenemos el tema de la entrevista con Arturo Lara de Carmen. Vamos a escucharlo. Un primer pago, este, el 28 de agosto, este, del presente año. Posteriormente demandaron por el tema de las primas de antigüedad y la información que tengo de la, este, de finanzas, de la Secretaría de Finanzas, pues es que está en proceso el pago de ambas, este, trabajadoras, referente a lo de la primera antigüedad, una por 150 mil 637.75 pesos, y otra por 60 mil 892.87 pesos. Y estimamos nosotros que la Secretaría de Finanzas esté emitiendo el cheque para que este sea depositado en la Junta y se le haga el pago. Por otro lado, pues nosotros no hemos recibido ninguna notificación de embargo, ni nada. Esto sería antes del 23 de septiembre, doctor, para evitar que se pueda dar el embargo a la recién creada Secretaría. Y que es un tema que le damos. Sí, verdad, que la Secretaría de Finanzas, pues, haga el depósito de ese cheque. Pues, como lo he mencionado. Bueno, escuchamos el inserto donde hablo de las trabajadoras. ¿Dices que hay otro? Hay otro, Armando Mese, le pregunté sobre estos problemas que ha venido acarreando la Secretaría. Sí, lo tenemos acá. A ver, vamos a escucharlo. Ok. A ver. Pues, como lo he mencionado en otras ocasiones, en primer lugar, el caso de estas dos personas, pues, no se relevaron para acomodar a nadie. Estas dos personas, en su momento, el CONCITEC tomó esa decisión por un problema de reducción presupuestal. Eso, en primer lugar. Segundo, el tema de los directores o directoras de instituciones de educación superior o rectores, rectoras. Bueno, pues, ahí lo que podemos decir es que este es un proceso que pasa por la aprobación de los órganos de gobierno de cada institución, los consejos directivos y lo que, obviamente, independientemente de la afiliación política que cada quien pueda tener, pues, sí se deben de cumplir los perfiles de cada caso. ¿En este caso se cumple? ¿En cuál? En lo de los institutos tecnológicos, por ponerle un ejemplo, el de Salvatierra, que está a cargo de Alejandrina Lanusa. Es una persona con una licenciatura, con un posgrado, este, y lo que puedo decir es que, pues, está trabajando, esforzándose por la gestión de la institución. Bueno, y es panista. Ya escuchamos de lo que nos ibas a hablar al final, Carmen, que es la postura de Lara sobre los heredados, los funcionarios heredados, los tecnológicos de Guanajuato, un tema que has venido abordando y trabajando. Bueno, acaba de contarme cómo terminó esto. Bueno, el último tema que abordamos con el secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior fue precisamente sobre la nota que llevaba hoy Zona Franca del plazo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato en un proyecto relacionado con química. Tratamiento de agua, sí. Con el agua, ajá. Y en este caso, también el sector de la Universidad de Guanajuato señalaba que la propia Universidad de Guanajuato tiene sus estatutos y su normativa al interior para sancionar estos casos, que en estricto sentido le tocaría al rector Luis Felipe Guerrero Agrippino tomar cartas en el asunto sobre este plagio, que él no estaba enterado de esta situación solamente a través de los medios de comunicación. Entonces, no podía abordar más en este sentido, pero que tendría que ser revisado por la Máxima Casa de Estudios de la Entidad. Muy bien. Bueno, pues ahí sí. Yo digo que ameritaba un poco que Arturo Lala no se fuera solo por el procedimiento, sino un mensaje en el sentido de que si se va a impulsar la innovación en las casas de estudio, pues también es importante impulsar el respeto a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, en este caso a la autoría de los proyectos. Bueno, ya platicaremos con él. Lo tenemos invitado al programa, esperemos que un día de estos se acceda a venir. Carmen, ¿qué más en Expo Agua? En Expo Agua, bueno, el gobernador entró rápido.